A una semana de inicio de clases en las escuelas y de finalizar totalmente el periodo de vacaciones de verano, la Policía Municipal de Zacatecas reporta 81 personas detenidas y hasta el momento solo un reporte de robo a escuelas en este ayuntamiento. Asimismo, el comandante Juan José Ríos señaló que los índices de no denuncias por parte de las personas afectadas en robos va en aumento, por lo que pidió a la ciudadanía afectada que denuncie y así hacer valer la ley sobre los delincuentes. ¿Nos informaron los resultados de este fin de semana? Por ahí se atendieron 253 reportes ante la ciudadanía, un total de 81 remisiones ante el juez comunitario por diferentes faltas administrativas, por tomar en la vía pública, drogarse, riña y tentativa de robo. No, uno de ellos no fueron presentados, ¿por qué? Porque no hubo denuncia por parte de la ciudadanía, por eso se detuvo a una persona carterista que se dedica a carterería en la central caminera, llevaba una maleta con él y ya la cartera había un pasajero, se le detuvo, se le encontraron las pertenencias y pues desafortunadamente las personas no quisieron poner denuncia porque iban viajando, entonces no tienen tiempo de poner la denuncia. Bueno, pues ya se nos está volviendo un poco frecuente, por eso le pedimos a la ciudadanía que cuando tengan este tipo de problema, de algún robo o de algún hecho delictivo, pasen a poner su denuncia para que nos puedan ayudar en ese aspecto. Supongamos de 10, unos 3 o 4 no son denunciados. Ahorita nada más tenemos hasta ahorita un reporte de una institución educativa en Colinas del Padre, ahí entraron y se roban algunos equipos de cómputo de la institución, las computadoras, es lo que se roban, no tenemos el dato bien todavía. ¿Cómo se trae mucho? Es la que está ahí, ya ve que está pegado el kinder, el kinder y está la secundaria también ahí, están los dos juntos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández. ¡Gracias!